¡Nos somos! Oye como dice Este es un éxito más Para la amiga Laurita Hernández Para el amigo Julio Pacheco Dice para Hernán Alba Dime que este fue un error Que no has tenido la intención de te Y saludos para la gente de Jalapa, Veracruz A toda la banda turismera De este ladito Sonideros de corazón Que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Dice para el amigo Arturo Pérez Que nos acompañe, gracias Gracias Que te falta de mí Que te falta de mí Baila 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 Cosa Con sentimiento Para la infamosa En ti Baila Cosa Estábic Barco Baila La organización Anarquía, Nillos Tukistar, para el Jimmy, el Buki, el famoso, el famoso Dasparín, el Jimmy, ¿Hoy con quién? Organización Anarquía, ¿Cómo dice? Dice que chula melodía, sin nada, sin mi corazón, J Marcos, y la güerita sonidera, los famosos por siempre, siempre imponiendo ritmo, si señor. Si señor es tu, necesito saber, que te aparta de mi, solo malentendido, entre un hombre y una mujer. Báilale, el famoso Pacheco, y su chiquilla hermosa. Dime, yo quiero entender, que me quiero entender, que me quiero entender, desde Chololita la Bella. Necesito saber, que te aparta de mi, solo malentendido, entre un hombre y una mujer. Sonido de energía Si, si, nada más, el tema de dime, dime, dime mi amor, algo de grupazo, jujuy.